Más que todo el cuidado de la vida de los que fueron contaminados, pero también de aquellos que necesitan, de cuidado, de atención. Siempre fue la voz de la vida religiosa. Desde el inicio, la voz que se levanta para ser la voz de aquellos que no pueden hablar por ellos. Como mujeres podemos hacer la diferencia, pero como mujeres juntas podemos hacer mucho más. Para ayudar a algunas familias que están experimentando dificultades en este momento de la pandemia, comenzamos a acercarnos a las familias de nuestros hijos. Ahora vamos a ir a otro lugar con 14 familias. Ellos también necesitan ayuda, especialmente la alimentación alimentaria. El coronavirus vino y todas las instituciones se han cerrado. Y no podíamos hacer nada dentro del centro, como siempre hicimos los programas sociales. Por ese momento decidimos preparar la comida desde el centro y llevarla a las calles. Una vez, una de las personas de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia. Y nos llamaron y le llamaron a la familia de la familia de la familia. Y nos llamaron a la familia de la familia de la familia. Y nos decidimos que comenzamos a cocinar y enviar un poco de comida que pensamos. Y nuestras hermanas, nuestros padres, los novices, todos cocinaran aquí en la cocina. Gracias por ver el video.